El puente peatonal será ubicado en el lugar donde antes quedaba el que comunicaba la margarita con la vía principal al casco urbano de Salgar. Ya vamos a tener acá las estructuras de los puentes peatonales. Vamos a empezar por la parte de las margaritas. Y en pocos días ya se restablece de manera definitiva la parte peatonal. Y la parte vehicular como se ha manifestado ya el departamento de Antioquia está arrancando para definir este esquema. Serán cinco los puentes peatonales que se construirán en Salgar, entre los que se encuentra uno vehicular. En la parte superior del casco urbano en zonas como Peñitas, La Habana, Largele y Escuela Vieja se trabaja con maquinaria para tratar de retirar el material que obstruye el cauce normal de la quebrada. También estamos utilizando los mecanismos de limpieza de todo el casco urbano. Ya hay un equipo de carrotanques haciendo el trabajo por todos los barrios, por todos los sectores. Y eso hace que genere un mejor aspecto de la parte que fue afectada. Y eso es un llamado que hacemos para que nos colaboren en ese proceso. El plan de acción integral implementado una vez ocurrida la tragedia se mantendrá en su línea de trabajo de salud y apoyo psicosocial. Este domingo se da por terminada la primera parte de la atención en relación a la búsqueda y rescate. Ahora continúan las evaluaciones de los daños y censos definitivos. En un primer cálculo, la inversión de Salgar sería de 20 mil millones de pesos.